Vengo a cantar Nacido en Las Delicias, San José de Comayagua Es un hombre muy humilde, por cierto de nada, Serraca Su nombre es Neto Sorto, del que les estoy hablando Desde muy niño pintaba, que sería gallo jugado Es que un día pensó, tirarse para el otro lado En el año 2012 Salió con rumbo hacia el norte Ambicionaba el dinero, y por eso es que arriesgó Por la ayuda del de arriba, Neto a su destino llegó Y este es el corrido, de mi compa Neto Sorto Y un saludo para toda la familia Sorto Hasta la San José de Comayagua, Honduras Y este es el show, el hombre Nació entre raza muy pobre, donde por todo se sufre Por eso es que decidió salir a buscar su suerte Y aunque su riesgo señores, pero el que no arriesga no gana Ya con esta me despido Cantando este corrido De él con Panet Sorto Hoy se encuentra muy feliz Gracias de darme arriba Tus sueños se pudo cumplir ¡Estar Однако sí! ¡Estar viendo este marcha! ¡Aなた! ,' ¡Estar ¡Eh! ¡Estar 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 Ch bele